Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero hablarte de Fomoclips. Fomoclips es un software que salió hace un tiempo, no mucho, pero bueno, está de moda otra vez. Porque puedes hacer videos súper buenos en 3D, en 3 clics, así como lo oyes, solamente 3 clics. Es súper fácil y además son muy muy divertidos. Te voy a mostrar su carta de ventas para que tú veas cómo es. Esto es Fomoclips, ¿ves? El videocreador más fácil del mundo. Crea scroll stopping y grabar videos en just 3 clics. Videos animados súper buenos para ads, sobre todo son video ads y contenido social. Muy muy sencillo, fíjate cómo son. ¿Ves? Es esto. Da de scroll, lo voy a avanzar un poquito más, lo que es el Fomo. Tiene una serie de cosas dentro, no solamente el software para hacer los videos rapiditos en 3D, sino que hay una serie de cosas más que te voy a mostrar. Pero solo quiero que veas la carta de ventas. Consigue acceso directo. Míralo, es este tipo de cosas, ¿ves? Por ejemplo este, va haciendo así. Y desde luego hay trampa, hay trampa porque esto tú lo pones en Instagram, por ejemplo. Pero lo tienes que copiar aquí para hacer el video y meterle este efecto. Bueno, aquí te dice que transformes el contenido ordinario en videos impresionantes en 3 pasos. Es así, muy sencillito, ¿ves? Ahí está, muy bien. Súper chulos. ¿Ves este tipo? Te lo voy a mostrar, lo voy a hacer con... Este es el demo, yo te lo voy a presentar por dentro y no van a ser 9 minutos. Intentaré que sea de bastante menos que 9 minutos. Bueno, aquí hay un montón de lo que han hecho, bla, bla, bla. Lo voy a parar y ahora te lo voy a enseñar yo directamente. ¿Ves? Aquí está, animaciones en 3D, objetos animados en 3D, high performance video ads, ¿ves? Está ahí bailando el muñequete, en fin, una serie de cosas. Vamos a la parte de dentro. Esto es FOMO Clips por dentro. Esta es mi cuenta, esta soy yo, mi cuenta ahí, está mi dashboard. ¿Qué tiene FOMO Clips por dentro? Pues tiene más cositas, ¿ves? Tiene estas otras opciones que te las voy a mostrar. Ahora, este es el dashboard, ¿ves? Aquí tiene 4 de 500 campañas, yo ahora mismo he hecho 4. Tengo 2 de 500 videos creados y 20 de 2.500 créditos utilizados. Este es mi más reciente video. Ahí viene un tutorial chiquitín. Luego vienen aquí los videos. Estos son estos. Yo estos son los que ya he hecho. Voy a descargar estos. Tienes lo que voy explicándote. Míralo. Ahí está, mira. ¿Lo ves? Ahí está. Sorteo de varias empresas de afiliados en IT, 28 de febrero, ahora ganadores, bla, bla, bla. Ahí está, míralo. ¿Ves? Este muñequito ahí. Y este yo lo hice para ponerlo en mi Facebook. Voy a descargar el otro. Y este es para imágenes con AI. Este me lo da 4 segunditos de nada. Es decir, aparece la jirafita y desaparece. Eso es todo. ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, tú tienes templates. Estas son las templates. Mira. Este tipo, este, 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 el angelito, el Black Friday, este, este es el que yo he usado. Amazing, bla, 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 bla. Este también lo he usado. ¿Ves aquí las burbujitas? Están saliendo. En fin. Tú puedes hacer diferentes cosas con las plantillitas que nos dan ellos. Luego tiene más opciones. Por ejemplo, esta. Que es un background remover. Tú eliges una imagen y te quita el fondo. Vamos a hacerla rápidamente. Por ejemplo, esta foto. En cuanto la subes ya te quita el fondo. Esta foto tenía un fondo y ya se la he quitado. Ya, sin problema. Luego tenemos este otro. Que es el creador de imágenes que todo el mundo tiene. Este no tiene más misterio. Luego este, esta otra opción. Que son los tutoriales. Bueno, ahí están los tutoriales, bla, 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 fuera. Los bonus. Y la versión de reseller. Yo tengo de reseller. Así que yo puedo poner más gente en mi equipo. Vamos a ir a las templates. Aquí. Y te voy a enseñar cómo usarlas. Son muy rápidas. Muy fáciles. Por ejemplo, vamos a utilizar este del astronauta. Le ponemos el número de la campaña. Le ponemos, por ejemplo, aquí YouTube tutorial. Le vamos a crear. Y ves que está ahí ya. Sin más. Elegimos la plataforma. Por ejemplo, para Facebook. Ves cómo modifica esta parte. Vamos a poner Facebook. Y aquí. Fíjate que viene todo esto. Todo esto es modificable. Por ejemplo, en lugar de 500. Tú puedes ponerle 327 comentarios. Vamos a quitar ese cero. 620. Vamos a ponerle simplemente 604 shares. Esto se puede modificar. Y aquí viene Celebrate Christmas with our dancing astronaut a Fomoclips. Tú le puedes poner aquí lo que tú quieras. Por ejemplo, genera imágenes. Y en lugar del dancing, aquí vamos a ponerle. Ingencia artificial. Y mid-journey, por ejemplo. Listo. Y después de esto, yo puedo elegir la orientación. En este caso, como es para Facebook, solo es uno a uno. Si yo hubiera elegido Instagram, me hubiera puesto todas las orientaciones que tiene Insta. Luego viene el AdFriendly. Es decir, si la voy a poner o no en anuncios. Y le doy que sí. Le pone. Le quita todo lo que son las señales sociales. Esta. Y si le digo que no. Bueno, pues no las pone. Puedo poner Dark Mode y Light Mode. ¿Ves? Simplemente oscuro o no oscuro. Y ya está. Le damos al siguiente. Y aquí vamos a elegir la animación. ¿Ves? Elegimos el muñequete que queremos. Este es uno. Luego tenemos el angelito. Míralo. ¿Ves? Sale por ahí. Tenemos las hamburguesillas. Van bajando. Este muñequito que baila. ¿Ves? Este otro. Ahí lo tienes. Y aquí tienes más opciones. Por ejemplo, la 4 es la jirafa que yo uso. Tenemos este. También está muy bien. Tenemos una explosión. Mírala. Está súper bien. Y tenemos este shark. Míralo. Ahí va la ballena. Bueno, es una ballena. No es un shark. Ahí está. Vamos a suponer que tengo este. Y luego elegimos la música. Y yo voy a ponerle. Aquí tienes un montón de música que está libre de derechos. Le voy a poner esta. Y voy a dar al siguiente. Y eso es todo. Simplemente le damos a renderizar. Render. Lo renderiza. Y esperamos. No tarda mucho en renderizar. La verdad. Pero sí que se toma su tiempo. Serán entre 30 segundos y un minuto. Yo no me voy a esperar. Porque estamos haciendo el video en directo. Pero es así como tú puedes hacer los FOMO Clips. Y luego los descargas. Y ya los subes a la plataforma que tú quieras. Tú subes a Insta. Los subes a Facebook. Y ya lo tienes súper bonito. Llama la atención. La verdad es que sí que llama la atención. Me voy nuevamente a mi Dashboard. ¿Ves? Aquí ya me pone 5. Porque ya he creado 1. Me pone 3. Porque ya he creado 1. Y 30 de tal. Vamos a ponerlo. Vamos a darle ahí. Y aquí está. ¿Ves? Renderizado. Me dice. Vamos a darle a Download. Porque no lo puedo ver aquí. Le voy a dar a Download. Todavía no acaba de renderizar. Así que se cortará. ¿Ves? Ahí se corta. Cuando acabe de renderizar. Bueno. Ya correrá todo. Y de eso se trata. FOMO Clips. Y me voy nuevamente a la carta de ventas. ¿Ves? Es esta. Vamos a ver el precio que lleva FOMO Clips. Aquí está. Mira. Tenemos la especial. Y la de licencia comercial. El Bundle Offer. Y todos los Upgrades incluidos. Aquí tiene que son 50 templates. Remover el FOMO Clip. El FOMO Watermark. En fin. Una serie de cosas. Bla, 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 bla. Esta. 38 dólares. Y luego todos los bundles son 247 dólares. O en dos pagos 139 dólares. Yo tengo esta versión. La más alta. Y tienen la versión de reseller. Yo puedo darle acceso a mi gente. Y mi lista privada. Mi lista privada va a tener esta opción. La de licencia comercial. Porque no puedo darles reseller. Entonces les voy a dar a toda mi lista privada. Van a tener acceso a FOMO Clips. Si estás en mi lista privada. Hombre. Corre ahora mismo. Porque te voy a hacer tu cuenta. Para que tengas el FOMO Clips. Y puedas hacer tus clips más atractivos. Y subirlos a tus redes sociales. Para que tengas más atención. Con lo que sea que tú estés. Pensando promocionar. Trabajar. O simplemente para llamar la atención. De la gente. Para que tengas. Vídeos bien bien atractivos. En tres. Y si no estás en mi lista privada. Ey. Es momento de que te apuntes. Porque por un pequeño fin mensual. Y una inscripción bajita. Tú ya vas a tener acceso. A todas las cosas que yo tengo. Para lista privada. Yo compro los resellers. Y luego se las doy. A mi lista privada. Para que tengan acceso. A cosas realmente interesantes. Y bonitas. Que les ayuden a mejorar su desempeño. Como marketers. Y emprendedores online. Bueno marketers. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este vídeo de FOMO Clips. Vídeos en 3D. Súper sencillitos. En 3 clics. Súper súper rápido. Si estás en mi lista privada. Corre a verlos. Y si no estás. Aquí abajo en la descripción. Te dejo el acceso. Para que puedas entrar. A la lista privada. Marketer. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. ¡Gracias!